This is J.U. on the beat Tanto vengo soñando alto Sin firma voy volando Efectos sin defectos Las cuentas se infla, se dijo Lanzado y nunca sumiso Arraso cuando me dan piso Y gracias por lo que se hizo Lejos planeando el destino Arraso el camino guardando lo mío Un dulce delirio Un dulce delirio Producciones muy altas a diario Grabando en el barrio No llevo colgado un rosario Meterle al cien es necesario Salir del carvario Que hay varios largando Dicen ser sicario Yo jamás creo en comentarios Somos empresarios con itinerario A los invertidos dentro del armario Pa' guerra contigo y todos los adversarios Y lo que viene contra mí Un AK-47 es lo que hay para ti Si a mí me escuchara seguir La gana el dinero Producido con los Real G Nigga to my D En el 2013 fue que yo perdí La vida es así Ahora estoy aquí Trapeando con los más duros Partiendo todos los beats Primero empezamos del cero Sin conocer tanto de cómo es el juego Juntamos las piezas del rompecabezas Si te asustas te llega sorpresa Te tengo baqueo, te tengo fusilao Lo que sale en mi mente lo tiene pa' mao Yo con mi ganga en Moncler y Chanel Lo que hacen contigo es cambiar de Chanel O apagar la TV Es que tu flow está muy bebé No tienes el level Pa' competir con mis genes Y si la crew interviene Te pone muy nene Tu maldición que se viene Primero lo mío Después son tus cherries Vas a pedir hasta personal trainer Porque en mi talento Ni en el gym lo aprendes Eres un whatever Tanto vengo soñando alto Sin firma voy volando Efectos sin defectos Uy, yeah, yeah La cuenta se infló, se dijo Lanzado y nunca sumiso Arraso cuando me dan piso Llegaron los de siempre Los más demente Los que partimos todos los ambientes Mejor detente y ponte detente Pa' ver si la fe se te hace presente Yo creo que no ¿Qué te faltó? Vete a reír y pedirlo de corazón Como un soñador Para durmiendo Mientras ando cumpliendo el mío Ando con Donnie Inti la money Soltando los flow que no tienen Los homies hablan como Domi Se creen back money Toda su crew en la escena son dolly No llegan a Tony Paran en cloni Todo lo que dices me parece funny Ando con la 40 junto a tu shorty Encima brincando Ella anda flow money Donnie como a ti Con pendiente a Denis Con una casa pa' la nona Ya abre mi apetito Vamos a comprar todo Lo que soñamos Lo multiplicamos Y luego volamos Tú y yo a toda velocidad En la calle vamos a sonar Y el tigre en la casa Y money gang Puesto por la chamba Va a cociar Que los bandidos del barrio Levanten la mano Por el que se ha ido Que la gloria no aparece Para el que no ha sufrido Tanto Vengo soñando alto Sin firma voy volando Efectos sin defectos Cuántas e implacen dijo Lanzado y nunca sumiso Arraso cuando me dan piso Yo estoy gracias por lo que se hizo Y el tigre en la casa Y el tigre en la casa Hijo de puta Dímelo Jordi Dónde va F Y el tigre en la fucking house Y el tigre en la fucking house Y el tigre en la fucking house Y el tigre en la fucking house